café el café yo bebo café mesa la mesa coloquei na mesa lo puse sobre la mesa o pão el pan yo como pão como pan o vestido el vestido el vestido coloquei o vestido me puse el vestido me puse el vestido o nariz 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 eu a su nariz me sueno la nariz me sueno la nariz a carta la carta la carta la carta la carta la carta leí la carta Leí la carta. O sono. Sueño. Sueño. Eu encontro o sono. Encuentro el sueño. Encuentro el sueño. A voz. 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 Eu ouço a voz. Escucho la voz. Escucho la voz. Madeira. La madeira. La madeira. Cortei a madeira. Corté la madeira. Corté la madeira. A garrafa. La botella. La botella. Eu bebo da garrafa. Bebo de la botella. Bebo de la botella. Sal. La sal. La sal. Eu salgo con sal. Sal con sal. Sal con sal. A chave. La llave. La llave. Eu perdi a chave. Pierdo la llave. Pierdo la llave. Lago. El lago. El lago. Eu nado no lago. Nado en el lago. Nado en el lago. Pedra. La piedra. La piedra. Eu pego a pedra. Recojo la piedra. Recojo la piedra. O barulho. El ruido. El ruido. Eu ouço o barulho. Oigo el ruido. Oigo el ruido. Terra. La tierra. La tierra. Eu cavo na terra. Cabo en la tierra. Cabo en la tierra. O nome. El apellido. El apellido. Eu esqueci o nome. Olvidei el nombre. Olvidei el nombre. A cidade. La ciudad. La ciudad. Ando pela cidade. Camino por la ciudad. Camino por la ciudad. A esquina. El rincón. El rincón. Estou me escondendo no canto. Estoy escondido en un rincón. A noite. La noche. La noche. Contemplo a noite. Contemplo la noche. Contemplo la noche. Amanhã. La mañana. La mañana. Saúdo amanhã. Saludo la mañana. Saludo la mañana. A chuva. La lluvia. La lluvia. Sinto o cheiro da chuva. Vuelo la lluvia. Vuelo la lluvia. Gato. El gato. El gato. Eu acaricio o gato. Acaricio al gato. Acaricio al gato. O rato. Bratón. Bratón. Eu pego o rato. Cojo el ratón. Cojo el ratón. O barulho. El ruido. El ruido. Eu reconheço o barulho. Reconozco el ruido. Reconozco el ruido. ес Marie. O barulho. Frac March. Cojo le ratón. Pojo el ratón. Mal move.